Estamos en General Rodríguez, en un vivero registrado en el programa Renfo. Venimos a realizar un monitoreo de trampas de calcoximorfa pronunata y colistonea rosaciana. Estos monitoreos se realizan una vez por mes, verificando la presencia o ausencia de la plaga. Son dos plagas cuarentenarias ausentes en Argentina. Por eso es muy importante esta tarea del SENASA, verificar que la plaga no esté presente en la zona y así tenemos el estatus libre en la Argentina. El monitoreo es mensual, lo que se realiza es un cambio del piso y de las fenómonas. Y en ese momento verificamos que no haya la plaga presente, que no esté presente en el piso. El objetivo del SENASA en esta oportunidad es verificar que la plaga no esté presente en la zona y así tenemos el estatus libre de esta plaga en la Argentina. ¿Qué es la plaga en Argentina?